¿Cómo se hace? ¿Se corta bien? Es con insomnio. Yo tengo insomnio en todo el mundo. Es con insomnio. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con este tema. Por lo pronto tenemos en este segmento la sección de Póngale el Nombre. Vamos a verlo. A ver. Vamos a ver el nombre. Los experimentados curadores de Con Todo Respeto le tienen preparada esta excelente pieza cinematográfica. Usted, póngale el nombre. Ahí está. Este es surrealista realmente, pero por favor, Erika, comenzamos contigo. Perreando al tren. Gracias al tren. Fue un perreo. Qué perro está el tren. Guau, guau, guau. Nos quedó perrísimo el tren. Ahora sí que a la línea tren le ha pasado todo. Todo. No, esto ya es todo. Estoy friendly. Estoy friendly. No le dijeron al gobernador que había un perro, igual iba y... Y otro habitante, otro inquilino de Casa Canisco. ¿Estamos seguros que no eres perro? No, 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 regresa. No, no, no. No, no. No, no. No.